Estas imágenes no son de una fiesta o un carnaval. Son para hacerle más alegre y llevadera a las personas la cuarentena obligatoria decretada contra la expansión de coronavirus. Para recordarles que el aislamiento preventivo es obligatorio. Nos gustó el evento, el haber compartido cinco minutos con nosotros, ya que estamos pasando por una pandemia. Sucede en el municipio de El Espinal, a 200 kilómetros de Bogotá en Colombia, y se reconoce como la capital folclórica del país. El principal objetivo de estas actividades es que mientras las personas están aisladas en sus casas, no se genere violencia intrafamiliar. Esta iniciativa la hemos creado con el único fin de que el estrés y la ansiedad generada por la monotonía del aislamiento preventivo obligatorio neutralice los casos de violencia sexual y violencia intrafamiliar en nuestro municipio. No va al maltrato intrafamiliar, sí a la vida, sí al amor. Porque muchos aseguran que bailar es una de las mejores terapias para desestresarse. De verdad que es muy interesante que ustedes lleguen a las comunidades con esos programas. Y sobre todo en esta época de aislamiento.